Bueno, esta canción tiene algo muy en particular, ¿no? Hace algunos años, un amigo se dio la molestia, o no sé, nos reunimos por cosas de la vida. Y quiso hacer una grabación, pero así, sencilla. Y grabamos esta canción. La sorpresa de nosotros es que él la había subido a YouTube. En YouTube, nosotros no sabíamos, la gente empezó a llamarnos, y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Entonces nos dijeron que estábamos en YouTube. Y yo te digo que es muy particular porque, gracias a este tema, tenemos grandes amigos, excelentes amigos, fuera de nuestro querido Ecuador. Gente extranjera, por llamarlo así, no propiamente ecuatoriana, gente extranjera, que ha gustado mucho de este tema. Y para ellos quiero dejar, pues, nuevamente, dedicada esta hermosa canción que se llama Regresa. Que tiene una aceptación bárbara, comentarios excelentes para todos ustedes, mis grandes amigos, que nos siguen a través de la página de YouTube. Que, miren, somos los mismos, somos José Carlos, Maricruz, claro, que ya con un poco más de edad. Pero bueno, eso quería expresar y decirles, muchísimas gracias por todo, agradecerle a Dios infinitamente por enviarnos ángeles. Porque a través de esta canción, hemos tenido muchas visitas en nuestro hogar de gente extranjera. Muchas gracias y muchas gracias a mi público ecuatoriano, muchas gracias a ti, Over, por darnos el espacio. Mira, me tienes casi vuelto, que ya no tengo aliento de seguir viviendo sin mi corazón. Vida, regresa al que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo, el resto de cariño. Dame un rinconcito tuyo, que sobre en tu pecho, regálame a mí. Quiero volver a verte amor, quiero empezar de nuevo yo. Quiero mirar tus ojos, saber que están conmigo, saber que tu cariño a mi alma regresó. Vida, regresa al que despego, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho, regálame a mí.